Sin soñar Mis amigos me dicen que no pienso en ti Porque así sufriré hasta morir Yo miré muy lejos, muy lejos de aquí Quisiera soñar para no sufrir Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti Soñando vives tú, soñando vivo yo Yo puedo ilusionarme con tu falso proceder Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti Sueños, sueños, que jamás volverán Mi corazón está partido por no poderte olvidar Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Como quieres que te quise a ti Como quieres que te quise a ti Si tú me vas a olvidar Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti Uh-huh No, 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 no Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti Pero yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti mamá Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti Soñando vives tú, pero bien soñando vivo yo Yo no puedo ilusionarme por tu paso, proceder Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar Lo mucho que en la vida yo te quise a ti Yo vivo sin soñar, sin poder imaginar